¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien, aquí Maverick con una nueva Unboxing. En esta ocasión vamos a dar un pequeño vistazo a la figma número 276 de Yami Yugi, del anime de Yu-Gi-Oh! El buen Trampas Locas Yugi llega a la colección y hubiera querido hacer este unboxing hace casi más de un mes, pero por ciertas cuestiones de retraso de paquetería, esta feta, antes que nada pues debo decir que esta figura la compré en la tienda en línea de Pents Items. Un excelente servicio amigos, la verdad tiene algunos años que había dejado de comprar con ellos, pero cuando vi esta figura pues encargué inmediatamente a través de su servicio en línea, pues estamos en plena situación de pandemia y salir a las calles, al metro de la Ciudad de México no es tan conveniente, así que vamos a revisar la figura de Yami Yugi. Habiendo revisado lo más importante del empaque, es hora de sacar a Yami Yugi de su caja. Tendiendo el vistazo a el empaque, podemos ver que está conformado por la figura de Yami Yugi, su capa para el faraón, su rompecabezas del milenio, su típico disco de duelo, una mano de cartas, una carta individual, un rostro adicional y tres pares de ojos intercambiables. Esto es realmente impresionante. Y obviamente aquí tenemos la típica bolsa con las manos intercambiables y la base de los Pigma. Y ya tenemos a la figura de Yami Yugi fuera de su empaque. Y chicos, la verdad es una figura muy bonita, tiene un buen nivel de detalle, muy buenas articulaciones, unos muy buenos accesorios, aunque son pocos, son perfectos para recrear toda la esencia de lo que es Yami Yugi. Y yo como fanático de Yu-Gi-Oh! desde mi época de la secundaria, allá en el año 2000, no sé cómo pude haber pasado por alto esta figura, la verdad. Me alegro haberla encontrado aún a su precio base, después de cuatro años de que saliera al mercado. Impresionante, la verdad, la figura de Yugi. O mejor dicho, la figura del faraón Atem. Así que vamos a ver sus detalles mucho más de cerca. Empezamos por la cabeza. Y si ustedes pensaban que Goku tenía un cabello peculiar, pues Yami Yugi lo tiene aún más. Miren este cabello puntiagudo. La verdad, no me lo imaginaba representado en una figura desde la versión animada. Y miren, está muy bien hecho todos estos mechones puntiagudos. No sé si Yami Yugi es pelirrojo, es de cabello negro, con mechones rubios, pero se veía bastante cool en el anime en su época. Se sigue viendo bastante cool. Vemos sus ojos perfectamente pintados, algo delineados. Esto referente obviamente a la cultura egipcia. Tiene una excelente sonoriza. Igual tiene sus orejas muy bien esculpidas. Vemos que en el cuello tiene un collar. Pasamos al torso y lo primero que podemos notar es su típico rompecabezas del milenio. Este está hecho a su escala de plástico, pero la cadena está completamente hecha de metal. Haciéndolo a un lado podemos ver que Yami Yugi es un poco delgado. No es tan musculoso, aunque en el lado oscuro de las dimensiones sí lo pusieron bastante musculoso. Podemos ver que la figura sí tiene brazos delgados, la camiseta con sus respectivos dobleces. Muy buen detalle. Aquí vemos el típico orificio para colocar la base de los pigmas, no podía faltar. En los brazos tiene unas muñequeras negras con adornos pirateados y dorados. En el brazo izquierdo vemos el típico disco de duelo a escala de este Yami Yugi. En la parte de abajo igual tiene el detalle como estaba hecho en el anime. Aquí está su sujetador. Está la verdad muy bonito este disco de duelo. La verdad es que las réplicas que yo hice no se comparan con este. Pasando a sus pantalones podemos ver que Yami Yugi usa un cinturón doble. Esto era muy cool en esa época. Yo digo que se sigue viendo cool. Aquí está su portalec donde lleva siempre sus cartas. Y desde el principio del anime llevó unos pantalones azules algo acampanados. Y están la verdad muy bien hechos. Este efecto de duelo, este pantalón está perfecto. Y obviamente por último Yami Yugi tiene sus botas o zapatos igual con adornos de metal. La verdad se ve muy metalero este Yugi. En cuestión de rostros Yami Yugi tiene dos. Este donde tiene una sonrisa bastante ingreída. Seguramente porque está ganando un duedo por sus trampas de ocaso. Y tiene este segundo rostro donde está bastante serio. Podemos notar como se han resaltado los detalles aquí del ceño. Y la boca ya no tiene esa sonrisa. Seguramente porque Yugi ya se está concentrando en las jugadas que está haciendo. Pero no solamente eso, esta figura también tiene ojos intercambiables. Con sus dos rostros y sus tres pares de ojos, Yami Yugi tendría seis expresiones diferentes. Como lo mencioné anteriormente, un accesorio que no puede faltar es el rompecabezas del milenio. Miren el detalle por el que está hecho. El ojo del milenio se nota perfectamente. Está muy bien esculpido. Los detalles del rompecabezas. Su pintura dorada refleja la luz. Está muy bien hecho. Aquí podemos ver a mejor detalle el disco del dueño de Yami Yugi. Podemos ver mejor los botones para activar sus cartas, sus funciones. El detalle del disco igual tiene una pintura metalizada que refleja la luz. Se ve perfecto. Podemos retirar el disco del dueño y colocar un antebrazo que no tiene el disco. Sin embargo, para hacer eso, debemos quitar este pivote que está insertado en el disco. Para poder insertarlo al brazo y viceversa. Y seré honesto con ustedes, es muy difícil. Vamos a intentarlo. Ahí está. Me costó un poco de trabajo. A ver, ahora sí. Insertamos este brazo. Y luego insertamos este otro. Ahí está el antebrazo sin disco del dueño. Perfectamente colocado. Y ya nada más le ponemos el puño. Y ahí tendremos ese brazo. Un accesorio muy interesante es la chaqueta de Yugi. Que está esculpida como si fuera una capa. Obviamente esto es para representar la capa del faraón. La podemos insertar en el pivote que viene en la espalda. Y así, Yami Yugi tendría su típica capa del faraón. Perfecto. Pero esto nos tapa el orificio por el cual insertamos una base. Pero eso no es problema. Porque la capa tiene otro orificio aquí abajo para poder insertar su base de exhibición y poder posar a Yami Yugi. Ya que con la capa pues hay que aceptarlo. Ahí el peso le puede ganar y se puede ir para atrás. Ah, en este caso se quedó muy bien. Perfecto. Como todas las Figma, Yami Yugi tiene múltiples manos intercambiables. Viene con esta pequeña pieza para poder guardar todas sus manos. Entonces, Yami Yugi tiene un par de puños. Un par de manos completamente abiertas. Un par de manos semicerradas. Una mano derecha con el dedo índice extendido y también el pulgar algo extendido. Esta es perfecta para decirle a sus oponentes que ya ganó el duelo. Tiene una mano izquierda semicerrada con dos dedos levantados. Esta es perfecta para tomar el set de cartas que representan su mano. Tiene una mano derecha con tres dedos levantados. Esta sería perfecta para tomar cartas desde su deck. Y por último, tiene esta mano en esta forma que sería perfecta para recién sacar una carta y tomarla con sus dedos. Hablando de cartas, Yami Yugi tiene su carta individual del duelo de monstruos. Vemos que está perfectamente diseñada. Si lo abrimos por el otro lado, vemos que simplemente tiene una imagen en negro. Podría representar cualquier carta del juego de monstruos. Y para otra mano, tiene un set con cinco cartas juntas que representan la mano de su juego de monstruos. Podemos hacer que Yugi se rife muy buenos duelos. Y como todas las figmas, Yami Yugi viene con su base para poder posarlo en tu stand y hacer cualquier tipo de pose. La verdad, viene perfecto. Incluso, podemos insertar su capa del faraón. Viene con este pequeño complemento para su base. Y así ya tener al buen faraón en su base. Llegó el momento de ver las articulaciones que posee Yami Yugi. Mueve la cabeza hacia abajo un poco y hacia arriba igual un poco. No se mueve tanto. Se mueve de lado a lado y gira en 360 grados. Esta no tiene articulación en el cuello. Los brazos se llevan hasta este punto. Tiene rotación escondida aquí en el hombro. Puede girar en 360 grados. También la manga se mueve con ella. Tiene articulación de bola aquí en el codo. Y articulación de bola en la muñeca. El torso, pues simplemente tiene articulación en este punto. Y simplemente puede moverse hacia enfrente y hacia atrás muy poco. Hacia los lados igual un poco. Podemos decir que puede girar en 360 grados. Pero cuidado porque lo podríamos zafar. Puede levantar la pierna hasta este punto. No mucho, la verdad. Puede abrirse de piernas hasta este punto. La verdad, muy bueno. Tiene articulación de bola en la rodilla. Con una leve rotación. Y por último, el pie tiene una articulación de bola. La cual puede subir, bajar y girar. La figma de Yamijugi mide aproximadamente 15 centímetros de altura. Eso obviamente si contamos hasta la punta de su cabello. Entonces, comparado con otras figuras de mi colección. Podemos ver. Como ser perfecto de figuras estándar. Es mucho más alto que Yamijugi. Y Hatsune Miku que es otra figma. Está casi del mismo tamaño. Obviamente no puede faltar la comparativa. Con las figuras de Goku y Vegeta. De la línea de Ace Edge Figuras. Aquí ya con los discos de duelo que yo mismo les hice. Los nuevos diseños. Y que ya filmaron ese nuevo duelo en stop motion jugando Yu-Gi-Oh! ¿Aparecerá Yamijugi en ese duelo? No sé. De hecho, no sé si cuando publique ese video ya tenga ese stop motion publicado. Pues aún se está trabajando. Y lo llevo poco a poco. Además de que va a llevar voces. Así que eso se lleva algo de tiempo. Pero sí. Aquí están perfectos estos tres personajes para tener un duelo entre sí. ¿Quién gana? ¿Goku? ¿Vegeta? ¿O el buen trampas locas Yu-Gi-Oh! En conclusión mis Hunters. Les puedo decir que la figma de Yamijugi es altamente recomendable. Todo fan de Yu-Gi-Oh! debe tenerla en su colección. Pues tiene un número perfecto de accesorios. Y muy buenas articulaciones. Para poder recrear todas las jugadas trampas. Que ha hecho este personaje a lo largo de su serie de anime. La verdad muy recomendable. Y un dato que olvidaba. Es que al igual que todas las figmas. Viene con su pequeña bolsa para guardar sus accesorios y no perderlos. Así que si tienen cartas de Yu-Gi-Oh! Pues sería perfecto hacer un display. Por ejemplo. Les voy a enseñar las cartas que yo tengo aquí a la mano. Mi clásico mago oscuro que tengo desde la secundaria. Es una carta bastante valiosa sentimentalmente para mí. Otro mago oscuro que este me lo regaló el buen Ansu361. ¿Ves que no te olvido Ansu? Incluso aquí en Yu-Gi-Oh! Estás presente porque me regalaste esta carta del mago oscuro. Tengo la carta del obelisco. El atormentador. Dios egipcio. Edición especial que dieron cuando se estrenó la película del lado oscuro de las dimensiones. De este tengo dos. El otro todavía sigue nuevo. Y pues recientemente me compré mi set de magas, chicas magas. La maga oscura, la chica maga manzana, chica maga limón, chica maga de chocolate, chica maga valla y chica maga kiwi. Me hice aficionado a estas chicas magas en el juego de Duel Links. Así que las tenía que tener en formato físico. Y aquí están todas en mi colección. Y claro, no olvido la otra maga oscura que es una edición japonesa sin censura que igual me regaló el buen Ansu. Y también me trajo todo este paquete de cartas que muy próximamente vamos a checar en el canal. Así que pues si quieres conseguir tu figma de Yami Yugi y hacer un buen display pues podríamos colocar las cartas. Obviamente aquí las cartas no las puedo poner de pie, me haría falta una especie de plástico. Pero pues no pude posar de tener la carta. Virtualmente es imposible. Recuerdo que yo tenía como unos paradores de 15 y 26 para poder parar la carta que usé en el stop motion de hace algunos años. De Coco y Vegeta jugando Yu-Gi-Oh! Pero no los tengo a la mano, no sé dónde los dejé. Y por el momento las podemos dejar aquí al lado para que pues complementen al buen Yu-Gi. En fin, si llegaron a esta parte del video, felicidades porque son Hunters de corazón. No olviden dejar su like y sus comentarios que yo estaré pendiente de ellos. También puedes seguirme a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Los links están en la descripción. También puedes formar parte del nuevo grupo de Discord. Donde los Hunters conviven entre sí, practican y yo aparezco de vez en cuando para echar un saludo. Únete a la comunidad de Discord. Link en la descripción. También puedes seguirme en Twitch. Donde constantemente hacemos directos. Haciendo unboxing de figuras completamente en vivo. Haciendo gameplays y mucha variedad más. Puedes suscribirte al canal haciendo clic en el botón que aparece justo aquí. O puedes ir a ver una de mis animaciones Stop Motion. Igual puedes ir a ver ya unboxing más reciente. Yo soy Maverick. Este es el buen Yami Yu-Gi. Y nos vemos en la próxima. Bye. Ya muy pronto llegará también la figma de la Mago Oscura. Mmm, me tengo muchas ganas.